El grupo está bien, el grupo está claro de lo que tenemos que hacer y ahora solamente es tratar de bajar las revoluciones del estrés, del nervio y tratar de direccionar ese nervio, ese estrés hacia algo positivo. Cuando jugamos el primer partido con Ecuador, hablamos con ellas y les dijimos que afrontaran estos partidos amistosos como repechaje. Prácticamente podemos decir que llevamos ocho partidos de repechaje previos a este y siempre hemos salido con esa mentalidad. Independientemente de si se juega un partido amistoso, se juega contra un rival en el que favorito es el rival o nosotros, tenemos que pensar simplemente en ganar y esa misma mentalidad la vamos a mantener hasta ahora el domingo. Que nos acompañen, que realmente estas jugadoras merecen ese apoyo, merecen esa expectativa grande que tiene el pueblo panameño sobre este boleto y que no lo vamos a defraudar, vamos a estar al pie, vamos a estar de pie en guerra el domingo para darles una alegría. Son días de carnavales, son días de festejo y queremos ser parte también de ese festejo con ellos. Son días de carnavales.